...llegamos al ecuador de nuestro ranking... ...para esta razón, espero que se os haya abierto el apetito... ...nos dirigimos hacia uno de los hoteles con encanto más antiguos de Guadix... ...el Hotel Comercio... ...Encarnita ya nos está esperando para enseñarnos a cocinar nuestra razón número 5... ...el pimentón... ...un plato tradicional y muy típico de Guadix... ...Hola, ¿qué hay? Me alegro de veros... ...mira, esperamos... ...para hacer un plato exquisito, tradicional de toda la vida... ...que creo que le va a encantar a la gente ver cómo se hace y probarlo sobre todo, ¿eh? Ya estoy impaciente... ...Adelante. ¿Qué necesitamos para hacer el pimentón? El tomate, que sea madurito, rojo... ...los pimientos choriceros, crudos... ...el pimiento asado y un ajo... ...ajo, sal y pimiento y lo demás es cuento... ...el pimiento se puede hacer con el pescado... ...este pescado que es cazón y almejas... ...o pescado recio y almejas... ...o puede ser también con jureles o sardines... ...la sal, una pizca de cominos... ...almendras crudas... ...y un poquito de mura de pan... ...si es de pueblo mejor... ...que esté empapada, mojada en agua... ...un poquito de vinagre... ...y especialmente el aceite de oliva, ¿eh?... ...que equivale a esta cantidad... ...equivale a un vasito así. Nunca con aceite de girasol. ...por favor, no... ...antiguamente esta receta viene de... ...de antaño, de mi madre, de mi abuela... ...entonces no existían esos aceites... ...por tanto yo no lo he probado... ...pero supongo que si lo probáis... ...a lo mejor tenéis que tirar el plato... ...a la basura. En principio lo que hacemos es poner... ...una cacerola con agua... ...le damos al máximo... ...y aquí echamos los tres ingredientes principales... ...que es el tomate... ...el ajo y el pimiento choricero... ...y que hiervan durante unos 10 o 12 minutos. ¿Cuándo sabemos que está listo? Cuando el tomate se abre... ...se ponen los pimientos asados... ...y el pescado... ...y cuecen durante unos 5 minutos... ...mientras aprovechamos ese tiempo... ...para hacer el manjado. Con el colador de pimiento ya que está manjado todo... ...se pasa al cardito que tenemos aquí enfrente... ...y ya está, nada más... ...y esto hay que servirlo... ...templadito nada más... ...ojo, atención... ...que no hierva... ...porque como hierva... ...el pimentón se corta como la mayonesa... ...hay que darle su puntito, eh... ...el punto es lo más esencial aquí. ¿Y cómo se le da el puntito? Decía José María Alza... ...que el punto no se puede explicar... ...se le da a las comidas... ...pero no se puede explicar... ...porque no se sabe. ...no se sabe. ...no se sabe. ...no se sabe. ...no se sabe.